Música Aquí estamos para continuar Chicos, me acabo de enterar En el cuartel de la montaña no dejan prender vela Pero que raro Debería El gobernador Rick Scott Se reunió con exiliados venezolanos Para tomar acciones contra Maduro Según el periodista Alberto Rodríguez Esta no es la primera vez Que el gobernador iniciaría acciones Contra el gobierno Bueno, el régimen venezolano Y es que el año 2017 Scott y la Junta de Administración del Estado De la Florida Aprobaron una resolución para prohibir Las inversiones estadales Que beneficiarían al gobierno De Nicolás Maduro Esto está tomado de la patilla.com En Caracas Las neveras y estanterías de la Venezuela Potencia Están vacías Ahora, no se es potencia Cuando la población No encuentra que comer No existe una potencia mundial Donde los ciudadanos Busquen directamente Su comida en la basura No existe El general de la Guardia Nacional Manuel Quevedo Ministro de Petróleo Y presidente de PDVSA Viajó a Oman Para participar en el comité De monitoreo De los países petroleros Oh, man Continuamos Yo estoy haciendo esto Por primera vez Con una productora Que me la asignaron De emergencia ayer Porque mi productora Le dio una sirimba Y la tuvieron que sacar Aquí en una ambulancia Esta pobre mujer La tengo yo pariendo Con los disparates Que yo invento Por el camino Y ahora se le paró El pronter Porque yo no soy tan brillante Todo esto que yo digo Lo leo en un vidriecito Que tengo ahí enfrente Pues ahora el pronter Se le paró Y yo no sé Por donde vamos Yo no sabría Ni siquiera seguir Con él Por donde va ella Ah, mira Qué casualidad Ah, pero esta era La última información Claro 305 metrobuses varados Claro Si el chofer anda Haciéndose pasar Por presidente ¿Qué esperan ustedes? Bueno Que vamos a hacer Una pausa aquí Perdón Este es el último En serio Se acabó el programa Bueno Les cuento No, yo Yo quería echarles Este cuento Sí Porque la vida Este Es muy rara Yo estaba comentando Y también Me pasan unas cosas Muy raras Es verdad Yo visité la tumba De los padres De Marco Pérez y Mene Y visité la tumba De la mamá de Stalin Que no están nada cerca La de Marco Pérez y Mene Está en La Grita Y la de Stalin Está allá en Georgia En Tiblitzi En la capital de Georgia Pero esas cosas De la vida Yo no sé por qué Llegué yo a la tumba De la madre De Stalin Que tanto Se la he nombrado Pero no sabía Que iba a conocer la tumba Pero bueno Y así me ha pasado En la vida Resulta Que de los personajes Más macabros Y tenebrosos De la dictadura De Pérez y Mene Era de la seguridad Nacional Miguel Silvio Sanz Mejor conocido Como el Negro Sanz Pero como yo En esa época Aparte de trabajar En la institución Estudiaba periodismo Miguel Silvio Sanz Estaba casado Con una actriz argentina Que se llamaba Zoe Ducos Y Zoe Trabajaba conmigo En La Loba Y entonces Ella inventaba Unas partidas De cartas En su casa Y entonces A mí Luis Gerardo Tobar Me dijo Y yo me tiré Pero no En slalom Para allá Porque yo no podía creer Que yo iba a conocer Al Negro Sanz Lo conocí ya muy viejo Y Pero sin embargo Con mucha energía Era muy cómico Él fumaba tabaco Y él se sentaba Y nosotros empezábamos A hablar tontería Él estaba como dormido Cuando teníamos Como más de media hora Que él estaba así Tú decías algo Y decías Eso es mentira Ese no lo agarraba Un profesor Se entregó Parecía Estaba oyendo Toda la conversación Un personaje increíble A quien además El gobierno de Caldera Utilizó en tres oportunidades Como policía Porque era muy buen policía Él resolvió El tema de una leche Estaba escondida Acaparada Donde salió a bailar Hilarion Cardoso No me pregunten por qué Él resolvió El tema del niño Vega Y él fue El que comandó Toda la Interpol Para la primera captura Del alijo más importante De cocaína En ese momento Dirigió toda la Interpol Del Caribe Que fue la famosa Cocaína de los Castillitos Que terminó llegando A un lugar En la avenida Libertador Que había sido La avenida La Línea Bueno Ese es el personaje Yo no lo podía creer Yo lo conocí Y un día le dije Don Miguel ¿Por qué usted no Me deja que yo lo grabe? Shut up ¿Qué le pasa a ella? Ay me dieron una Voy a tener aquí una Alexa Mañana la traigo Que es Alexa y es Termo No se lo van a creer Pero y ella ¿Por qué empezó a hablar sola? ¿Quieres salir en televisión? Bueno Entonces resulta Que le dije al negro ¿Por qué no? Me dijo Ve mi hijo El que se ponga a escribir eso Amanece con la boca llena de mosca Yo nunca había oído Esa expresión tan horrenda Pero Fue un personaje Que valió la pena conocer Porque a pesar de que Fue muy tenebroso Mucha gente debe guardar Razonablemente Un gran odio Hacia él Yo en ese momento Como periodista Sentía que estaba Tocando la historia Amigos Nuestra señal La pueden ver ustedes En Estados Unidos En el canal 81 De Concast En el 429 De Bluestream Suscripciones por Rocus Y Apple TV Y para el resto del mundo Pueden entrar ustedes a www.ebtvmiami.com Y Cableonda en Panamá Donde nos ven por el 439 Gracias de verdad Por habernos permitido Acompañarlos Cuídenseme mucho Que el Dios de su femenio Acompañe siempre Bye Gracias maestro Nos vamos Almorzando con Orlando Almorzando con Orlando Donde nos ven por el 439 ¡Suscríbete al canal!